No consigue medalla que podemos esperar los demás, Pepe. Sonia Fraguas, la hermana pequeña de Cristina, de la saga de las dos. Cristina está descansando y ya viene aquí a ofrecernos el ejercicio de suelo. Sonia es, junto con Cristina, son dos revelaciones. Este año han demostrado en ese segundo puesto del Campeonato de Europa, juvenil o junior, que se celebró en Valladolid. Quedaron justo detrás de las soviéticas y a punto estuvieron de darle un susto. Es el relevo del equipo español y vean ustedes la categoría. No nos cansamos de repetirlo porque estamos muy orgullosos de que España tenga por fin un relevo de este nivel. Hay muchas niñas trabajando muy, muy seriamente y esto por primera vez da una especie como de respiro a los que nos gusta la gimnasia porque vemos que detrás de esas grandes figuras hay otras, muchas más que en el momento en que se retienen van a tomar esa posición. Hasta última hora Sonia no sabía si iba a participar, ha sido requerida urgentemente y esto también muchas veces, aunque la competición no existe y es una exhibición, lógicamente también hay que mentalizar un poco para hacer algo digno, aunque no sea lo habitual. Pues lo ha hecho muy bien la pequeña de las fraguas y para haber venido casi de improviso se puede marchar contenta Sonia. Gracias. Gracias.